Sí, tiro libre, lo que siempre practicamos, y ya está, esto queda acá, hay que ser humildes, viene una nueva historia, es un gran equipo, y hay que ser consecuentes, por algo somos la amenaza verde, ¿no? Bueno, precisamente, ¿cómo afrontar la próxima semana en Andabuelas? Con el corazón y con la unión que tenemos este grupo, esto es una etapa distinta, ya pasó, el pasado no se va a acordar nadie, tampoco se van a acordar de este domingo, si el otro domingo no hacemos las cosas bien, entonces hay que tener mesura, hay que ser humildes, y la amenaza verde, equipo grande que bajo primera, donde vaya tiene que ganar, ¿no? Pero como reflexión, pudieron ser más goles también, ¿no? Sí, pero también nos pusieron a decir ellos goles, pero ya está, esto es así, ¿no? En cuanto a la próxima semana, de repente un mensaje a la hinchada como aliento. Increíble, mira este marco, esto es cuando uno juega por un equipo grande, es así de claro. Sí, es otro tema sensible, ¿no? Hacemos muchos goles hoy día, no muchos, pero dos, tres, pudimos haber ido con tres cero al partido de vuelta. Entonces, ahora hay que mejorar la defensa, porque hoy ya tuvimos varios errores también. Entonces, yo creo que va a ser un partido bastante duro allá, pero confiamos en traer la clasificación. Mira, para este partido tenemos bajas y altas. Esta semana ya vuelve Chihu y Vázquez, y esta semana te hemos suspendido al Black Central Jesús Torres, entonces vamos a tener que armar en la semana. Al margen de resultados, el sacrificio del equipo. No, de eso no me voy a quejar, de la verdad, o sea, ellos han dado todo, hay algunos errores tácticos, pero que lo hemos conversado y lo vamos a seguir conversando, porque o sea, si queremos clasificar, no podemos equivocarnos ese día ya. ¿Jueves viajan, profesor? No, viernes en el mediodía. Hace ya más de un mes que tengo esta lesión, pero no quiero dejar de jugar, porque este campeonato es, tú te distraes y te sacan, ¿no? Y gracias a Dios el profe me está dando la confianza y yo no lo pienso defraudar a nadie de mis compañeros. A pesar de que estoy cojeando, yo creo que puedo seguir y hasta llegar hasta el final, si Dios lo quiere, ¿no? ¿Rival duro? Sí, muy duro. Creo que nos pasó factura. Confiarnos un poco, creo yo, porque no nos esperábamos que ellos hubieran a jugarnos igual, igual, ¿no? Pero ellos salieron, propusieron, tuvieron mejor la pelota en el primer tiempo, eso hay que aceptarlo. Pero gracias a Dios mantuvimos el arco en cero, Jave estuvo muy bien también en esas dos atajadas que pudieron haberse el gol, pero se mantuvo el resultado a cero y con dos goles, que no nos da mucha tranquilidad, pero yo sé que podemos salir airosos la otra semana, no, allá en Guadaguayas. Yo respeto muchísimo a Tito, yo sé la capacidad y sé que este equipo es un gran equipo. Profesor Amara, ¿qué tal? Gusto saludarlo. No, gusto y reverlo, después de cuando. Un conocido muy querido en Chimbote. Después de 50 años, no, Rival. 23 años. Hace 24 años que no vengo a Varaz. Vine por la primera vez en Varaz, justo para ver Sporancas y Ovasión Cipesa. Aprovechar, qué lindo local para se jugar fútbol. Así es. Sabe, congratulaciones a la municipalidad de Varaz, al local, no sé qué han construido, ingeniero, arquitecto. Qué lindo local para se jugar, una arena preciosa, preciosa. Local muy agradable para se jugar. ¿Un marcador remontable? Si jugáramos que jugamos, crear cuatro posibilidades mano a mano y no clavamos una, vamos a jugar una semana y vamos a seguir perdiendo cero. Así que hay que mejorar, ser más competentes en las definiciones. Dice que esta Copa Perú ha sido hecha por genios, por la forma como se viene jugando, o está bien esta Copa Perú. No, yo te digo una cosa. El país ha progresado un montón. Nosotros nos conocimos en la década de 90. El fútbol ha progresado. Un amigo me preguntaba, profesor, ¿por qué el fútbol peruano teniendo tantos jugadores excepcionales no llega al Mundial? Entonces yo te pregunto, ¿tú no puedes hacer una segunda división que no sea regionalizada? Porque no hay recursos. Yo estaba en San Simón y teníamos que salir de San Simón a Talara, es imposible. Y la Copa Perú igual. O sea, yo creo que nosotros tenemos un rival más cercano a Andahuaylas, y la gente de Huaraz también tiene uno. O sea, que eso no conoce la geografía peruana y no ayuda. Como a mí también te digo, ya aproveché la oportunidad, la sintonía y la audiencia de los micrófonos aquí, de que sirve el campeonato de reservas. Para nada, hermano. Lo que necesitamos es trabajar subevente. Que seamos la equipo, la equipo profesional tenga como partido preliminar subevente, como hacen todos los países desarrollados, que tenemos grandes valores, que no salen. Y cuando salen a jugar campeonatos internacionales no tienen rosa. Entonces la Copa Perú es una competencia interesante, pero vamos a regionalizar para que sea menos, es complicadísimo. Nosotros solamente llegamos aquí gracias al señor Richard Palomino, que nos concedió el transporte, el traslado. De lo contrario, tenemos que venir, claro, en otras circunstancias, fatales.